Hola, nuevamente estamos aquí en la Biblioteca Pública Central Estatal y en esta ocasión leeré un cuento para ti, confundiendo historias de Gianni Rodari e ilustraciones de Alessandro sana. Comenzamos confundiendo historias. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita amarilla. No, no, roja. Eso, Caperucita roja. Su madre la llamó y le dijo, escucha Caperucita verde. Que no, roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tía Lola y llévale esta bolsa de patatas. Que no, ve a casa de la abuelita y llévale esta torta de pan. De acuerdo, la niña se fue por el bosque y se encontró con una jirafa. ¡Qué tontería! Se encontró con un lobo, no con una jirafa. Y el lobo le preguntó, eh, ¿cuántos son seis por ocho? No, nada de eso. El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Eso está mejor. Y Caperucita negra contestó, ¡Ay! Era Caperucita roja, roja, roja. Sí, y respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. Ni por casualidad. Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no encuentro el camino. Abuela, abocina, aboa, vía, mona, para qué es. Exacto. Y el caballo dijo, ¿qué caballo? No, era un lobo. Seguro. Y dijo, sube al tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza mayor. Tuerce a la derecha, encontrarás tres escalones y una moneda en el suelo. Olvida los tres escalones, toma la moneda y cómprate golosinas. Tú no sabes contar cuentos, abuelo. Lo confundes todo, pero da igual. Cómprame las golosinas, está bien. Toma el dinero. Y el abuelo continuó leyendo el periódico. Y colorín colorado, este cuento de historias confundidas ha terminado. Gracias.